Este día Operación Sonrisa anuncia la construcción de un nuevo edificio en donde darán atención integral y gratuita a niños con labio fisurado y paladar hendido del país. Esto lo han realizado por 10 años. Operación Sonrisa Internacional a través de nuestra oficina en Guatemala va a ser una donación para un edificio de tres niveles que va a beneficiar no solo a los niños con labio fisurado y paladar hendido, sino que también con un albergue que va a alojar a nuestros pacientes y los niños que visitan el hospital y vamos a hacer una remodelación en el primer nivel para la vivienda de médicos que rotan dentro del hospital. Con la construcción del nuevo edificio tienen proyectado atender 10.000 consultas con el fin de disminuir la lista de espera y realizar de forma gratuita las operaciones de los menores. Nosotros en Operación Sonrisa Internacional y Local creemos que todo niño debe tener acceso a una cirugía completamente gratuita y de alta calidad. Las cifras revelan que alrededor de 1.700 niños y niñas nacen con labio fisurado y paladar hendido. Lo más importante es que a través de los 10 años hemos cambiado la vida, como nosotros decimos, de más de 1.147 niños exactamente y hemos tenido más de 20.000 consultas en las diferentes especialidades de la medicina que nos atañen para esos niños. Ha sido un 10 años que se sienten rápido, pero han sido bastante largos en cuanto a cantidad de actividades que hemos tenido que hacer. Hemos tenido el apoyo de muchas personas, de muchas empresas y lo más importante es que creo que este es un nuevo comienzo. Con este evento el día de hoy estamos poniendo la primera piedra de lo que va a ser el centro integral para atención a niños con labio y paladar hendido. En el marco del décimo aniversario, Operación Sonrisa realizará una última misión del año del 3 al 7 de diciembre. Esto será posible gracias al apoyo de 30 voluntarios médicos nacionales e internacionales. Uno de los invitados dijo la siguiente frase, que el bien se preste para ser feliz a los demás. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!